de la Organización de las Naciones Unidas Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas reveló que en Colombia 15.5 millones de personas padecen hambre Según los analistas, el hambre está presente también en las principales ciudades El informe de las Naciones Unidas señaló que 642.582 personas de Medellín padecen inseguridad alimentaria El 80% del cerebro se forma en los cinco primeros años de vida Cuando el niño no se alimenta bien desde el vientre materno puede sufrir una enfermedad que se llama desnutrición crónica Hoy en Colombia tenemos un poco más de 500.000 niños menores de cinco años con desnutrición crónica Entre tanto, una aplicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de la Agricultura, FAO, indicó que el 34,99% de la población antioqueña disminuyó la calidad de lo que come se saltó comidas, pidió alimentos prestados o se endeudó para comprarlos Una de ellas es la inflación para los alimentos En el 2022 tuvimos una inflación de más del 27% solo para los alimentos y este pues junto con la pobreza, junto con el desplazamiento de personas por grupos armados ilegales, junto con el confinamiento, los desastres naturales son los factores que más inciden para que esté empeorando la situación del hambre en el país Finalmente, la aplicación de monitoreo de la FAO señaló que el 27,15% de la población antioqueña no logró acceder a alimentos nutritivos como frutas y verduras y muy ocasionalmente consumió alimentos ricos en proteínas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!